Esta canción entonces internacional que dice, vivo por ella, muy buena, una canción también muy muy completa, muy hermosa, y muchas gracias a los amigos de Estagradina, Arquicultura, por invitación, sinceramente se hace cultura, muy bonitos ambientes, esta canción que dice entonces. Vivo por ella sin saber, si me encontré o me preocupa, ya no recuerdo como fue, pero miradme a conquistar, vivo por ella que me da, como la fuerza de verdad, vivo por ella y no voy a pensar. Vivo por ella yo también, aunque en poca está anseroso, ella aprendió gracias a más, por si creer en el condenso, ella a mi lado siempre está, para apagar mi soledad, más que por mí, por ella yo vivo también. En la música que te invito, a tocar a su vecino, la música que te invito, a tocar a su vecino, que me遊ía, en poca está cansado, y que me dejas, 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 que me dejas. Vivo por él que me da Ese valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como fue cuando falla Como brilla fuerte y ahora Vivo por él propia piel Si me canta en mi garganta Mis penas más me espantan Vivo por él y nadie más Puede vivir dentro de mí Le dé la vida, la vida Si está junto a mí Si está junto a mí Debe empato contra el mal Mi oreja y mi te Debe entrárselo a su color Y no puede integrar Para mí la conquista La protagonista Es estrella para mí Es estrella para mí Por libertad Si hubiese otra vida La vivo por ella también 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.